El arte prometes delante de Dios y de estos testigos tomar a Verónica por tu legítima esposa para vivir con ella conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio prometes amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempos de enfermedad y de salud en prosperidad y en adversidad y mantenerte fiel a ella mientras iban los dos si lo prometo Verónica prometes tu delante de Dios y de estos testigos así como lo prometiste y lo ha prometido José ante ti prometes tu tomar por tu legítimo esposo para vivir con él conforme a lo que Dios ha ordenado en el estado santo del matrimonio prometes amarlo, honrarlo, consolarlo y protegerlo en tiempos de enfermedad y de salud en prosperidad y en adversidad mantenerte fiel a él mientras iban los dos glóbulos 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 gl Padre amado, ahora Dios te presento Señor estos anillos que no tienen Dios principio ni fin Señor estos anillos que están a punto Señor de intercambiar José y Verónica a Dios para unirse al matrimonio Dios te pido que que una vez que ellos los porten Señor que les recuerden Dios mío amado que han jurado amarse hasta la muerte, que en este día han hecho un pacto solemne eterno delante de ti oh Dios bendice Dios mío amado estos anillos que sean un símbolo de tu amor y del amor que ellos entenga el uno para el otro Señor que así mientras pasan los días y los años ese amor no mengue Dios sino crezca en el nombre de Jesús amén gloria al Señor ahora pónselo en el su dedo y mientras se lo estás poniendo José gloria al Señor mirándole a los ojos José ahora dile de esta manera con este anillo me caso contigo uniendo mi corazón y mi vida a ti y te hago partícipe de todos mis bienes prometo amarte honrarte y respetarte hasta que la muerte no separe amén ahora Verónica poniéndole el anillo a José en su dedo mientras lo está poniendo dile estas palabras mirándole a los ojos Verónica con este anillo con este anillo me caso contigo José uniendo mi corazón y mi vida a ti y te hago partícipe de todos mis bienes prometo honrarte respetarte y servirte hasta que la muerte no separe amén ahora le voy a pedir a José ya Verónica que doblen su rodilla aquí para hacer una oración por él si les estorban lo pueden mover vamos a ponernos todos de pie gracias 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 gracias